Correr, cuadro, back toro, listos, se abrieron las puertas, en la quinta carrera del programa Dominical y el CIO Boloña está retrasando, queda en el último lugar de inmediato, salta a la punta León King por líneas externas y apodera del primer lugar, dos cuerpos de diferencia, está colocando sobre Conquirir Mercury, en el tercer lugar King León hacia el cuarto, recupera el CIO Boloña por dentro, viene pasando de un baje el segundo, luego en el quinto lugar lo viene haciendo Pedro Miguel, al costado de este, en el sexto viene avanzando Chenoma, más atrás acciona el ejemplar back toro, quedando entre los últimos lugares el toretro negro y último, cierra filas King León, del primero al último, hay aproximadamente unos 10 cuerpos, van en 23 segundos, dos quintos, el primer cuarto de milla, les está dominando León King, León King está en la punta, medio cuerpo sobre King Mercury en el segundo, afuera en el tercero, viene avanzando el ejemplar Pedro Miguel junto a este, viene metiéndose Chenoma desde el cuarto, también lo hace el CIO Boloña por líneas internas, más atrás acciona back toro con toro negro, penúltimo el toret, último King León, fuerte pugna en las primeras posiciones, King Mercury por el centro, Pedro Miguel por fuera, dentro León King y Chenoma se lanza más afuera aún en 48 segundos, dos quintos, enderezan ya en terrenos de la recta definitiva, Chenoma, King Mercury en el centro, Pedro Miguel también pelea la posición de vanguardia, por líneas externas está tratando de dominar el ejemplar Chenoma, en el segundo Pedro Miguel, King Mercury queda en el tercero, en el cuarto, tono negro en el quinto, viene avanzando el ejemplar León King con King León, restan 100 para la sentencia, les está dominando el pupilo de Ramón García Mosquera y difícilmente lo derrotan, les ganó Chenoma, segundo Pedro Miguel, tercero King Mercury, cuarto toro negro, quinto León King, en las restantes posiciones el doret, King León, va toro, último el CIO Boloña. ¡Boloña!